Bueno, pues hoy vamos a analizar Gris, un juego indie del estudio catalán Nomada Games, que es su primer juego y para ser su primera obra es una joyita. Sobre todo en el apartado artístico, como ya veremos. Detrás de este apartado artístico he estado buscando y hay un ilustrador que se llama Conrad Rosset, que yo no conocía, y un grupo musical que se llama Berlinis, y la verdad que han hecho un trabajo junto con los desarrolladores de Nomada Games, una obrita de arte. Bueno, se trata de un juego de exploración, puzles y plataformas, en 2D, que al contrario que otros juegos que... bueno, porque esto se trata más... aunque tiene una jugabilidad clásica, adicional de plataformas, de puzles, es más una experiencia, ¿no? rollo Journey, que no sé si habéis jugado alguno, o Apex, o es... Me suena, no de haberles jugado... Perdón, Apex, Azu, estoy obsesionado con lo del Apex, Azu. Azu, que hemos hablado antes, y el otro que has comentado de Journey. Sí, Journey, sí. Sí, sí, tiene un estilo muy característico. Sí, aquí la... Perdón, perdón. Te lo dije, que era como... me recordó a Chill of Light, el diseño. Sí, sí, sí. Hombre, este le gana por goleada, eh, también te lo digo. Porque es que, además, la ilustración, parece que cada pantalla parece un cuadro, ¿no? Tiene un fondo que han hecho imitando acuarela, y la música y la imagen se funden de tal manera que es que es impresionante. Tiene algunos puntos que se te ponen los pelos del mundo. Pero más allá de la experiencia que te quiera transmitir el juego, tiene una base jugable. Por ejemplo, en Journey, básicamente, te ibas moviendo por el escenario, pero no tenías ningún desafío. Aquí tampoco es que tengas un reto constante, porque, a ver, son zonas de plataformas muy sencillitas, los puzzles, son... los has visto en algunos otros sitios, y no está hecho el juego para que el jugador se atasque, sino que el desarrollador quiere que viva la experiencia un poco en conjunto, sin los problemas de la dificultad, ¿no? Fíjate hasta tal punto que no hay interfaz, no puedes morir, no hay interfaz de vida, ni de tiempo. O sea, es, como os digo, una experiencia jugable, pero también sensorial, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues que realmente tampoco puedo... Bueno, no puedo ni quiero destriparos mucho de las mecánicas, porque van asociadas también a la historia que te va contando el juego, ¿no? Que como todo este tipo de juegos tiene un trasfondo detrás, que cuando lo completas, ves todo el conjunto y, joder, te toca un poquito la patata. Bueno, vas aprendiendo, pues eso, nuevas habilidades para superar plataformas, luego los puzzles, y todo con un control, vamos, maravilloso. Por eso digo que para ser la primera obra de esta gente me ha parecido una maravilla. Sí que es cierto que se hace un poquito corto, dura alrededor de unas tres horas, tres horas y media, cuatro, cuatro y media si vas a por todos los secretos, pero le falta rematar la faena, ¿no? Es cierto que la experiencia se hace muy cortita, yo creo que a lo mejor también un poco por eso, ¿no? Estás tan metido en el juego, que cuando te quieres dar cuenta y lo terminas, dices, me caché en la madre, te falta ahí un poquillo rematar la faena, ¿no? Jugabilidad, rejugabilidad no tiene mucha, ¿no? O cero. No, no, pues sí, yo pensaba que iba a ser, o sea, acabar la historia, pero vas cogiendo unos orbes y con esos orbes vas desbloqueando partes de la historia. Y una vez que acabas el juego, de hecho es curioso, porque tú acabas el juego y te da, o sea, el juego te puede llevar a cierta interpretación de la historia que has vivido, ¿no? Pero una vez que acabas el juego, lo vuelves a entrar al juego, a por todo el resto de orbes que te quedan por descubrir y en uno de esos orbes te cuenta realmente lo que hay dentro de la historia, ¿no? O sea, que la rejugabilidad también es muy importante porque te puedes pensar que la historia va por otros derroteros y realmente tiene una finalidad muy clara, ¿no? Claro, ya te digo. En cuatro horas, cuatro horitas y media, se puede acabar perfectamente. Se puede acabar ahí completamente, pero cogiendo todos los orbes. Todos los orbes, sí, bueno. A ver, el juego ahora mismo creo que está por 17 euros. Es un precio bastante ajustado para lo que viene siendo habitual. Pero yo creo que, bueno, un juego de este tipo, si está por 10 euros, 8, 9, 8, 10 euros, no lo debéis dejar escapar, ¿eh? Que ya os digo que suena una maravilla. Sobre todo por el apartado artístico, ¿eh? Sí, el apartado artístico, yo estoy contigo. Es una delicia. Y sumado a la música, eso es. La música es la polla, macho. La música, fijaros lo que es la cosa. Yo no me he podido pasar el juego. Sí, me ha dicho el compañero que me queda aproximadamente media hora para pasármele. Sí. Y bueno, sí que me ha recordado en muchos momentos ahí cuando estaba sentado jugando con el mando. Ahí ha habido muchos artísticos de que me han parecido la música muy a lo rim. El juego este también de un estudio español. Sí, de tequila, ¿no? Sí, de tequila, que a mí personalmente me enamoró ese juego. Sí. Pues sí que tiene destellos a lo mejor un poco con esa música ambiental. La verdad que está muy bien implementada en este juego gris, que como hemos dicho tiene ubicación en Cataluña, el estudio. Y, joder, la música la verdad muy 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 bien y el apartado estético también bastante bien. Quizás, aunque ahora vayas a comentar, me imagino, pues lo que te ha parecido finalmente, que estoy muy muy de acuerdo también con él. De todas maneras, extiéndete lo que haga falta. Solo era dar el punto de vista ese sobre el nivel artístico, que la verdad estoy totalmente de acuerdo, que es una pequeña joyita. Y simplemente también añado otra cosa. Ya nos estamos acostumbrando mucho a este tipo de juegos que son juegos indie, son, parece una apuesta pequeña, pero la verdad que nos enamoran en cierto sentido. Muchos de estos juegos, aunque esté mal considerarlo experiencias, prácticamente es la sensación que se te queda, porque son juegos que te impregnan mucho y que recuerdas has pasado los años, porque me está pasando mucho con Insight, Rhyme, no sé, no sé. Prácticamente se puede decir que muchos juegos favoritos que tengo es del mercado indie. Sí, el año pasado jugué What Remains of the Fiends, que yo sé que lo ha jugado, Irma. Sí, sí, es otro que me enamoró, vamos. Y es una maravilla. Es que son juegos que duran cuatro horas y que se te quedan en tu mente, yo creo que para toda la vida. Sí, es que no es, no iba a decir que es una experiencia distinta estos indies, no es, venga, el típico juego que solemos jugar, de venga, ahora cojo el personaje, tutorial, mato a estos, cojo este cofre, mato al boss y ya está, y punto y final. Estos juegos, pues son, no sé, es otra cosa, una música muy distinta, una ambientación especial, un diseño ya le vemos genial, es muy parecido al Rhyme, como al que has comentado, no sé, es otra cosa, no es todo el rato lo mismo, es una experiencia bastante distinta. Sí, bueno, pues este, bueno, como resaltaba antes, sobre todo es, a diferencia de otros juegos, aquí se ha optado por, primero empieza por una paleta muy oscura, y poco a poco el juego va recuperando el color como la protagonista, ¿no? Y lo bueno que tiene es porque, vamos, las imágenes las ha creado, como decía antes, un ilustrador profesional, y han hecho un efecto de acuarela, que es, vamos, junto con la música, como decíamos antes, espectacular. Por ponerle, por las pegas que hemos dicho antes, que es un poquito, se antoja un poco corto, y que, a ver, realmente aquí hay que saber a lo que vas, ¿no? No es un juego al uso, el desafío es mínimo, mínimo, es un juego, pues eso, para disfrutar esas tres horas y quedarte con lo que te transmite el juego. Luego la historia tampoco es una gran cosa, es más, un poco la sensación que te transmite el conjunto de todo, ¿no? Yo le pondría un 8,3, simplemente por esa experiencia que me ha dado, ¿no? Nada, 8,3 no vale, 8 o 9. Venga, pues le vamos a dar entonces un 8, entonces, para... Para tampoco pasar. No pasarle. Está bien, está bien. Le pega un poquito de falta de originalidad en las mecánicas jugables, pero por lo demás yo creo que es un juego que, igual que decías tú de Inside, merece probarlo y quedarte con la experiencia. Y más ahora, que yo, por ejemplo, prácticamente no tengo tiempo de jugar, y un jueguecito de este tipo, dos, tres horas, pues te quedas con el buen sabor de boca y tienes la experiencia completa, ¿no? Yo creo que lo único que le falta a este Gris es un poco más de enganche, como has dicho tú. Es un juego que le estoy jugando porque ha tenido muy buenas críticas, además de porque le ibas a analizar, pero es el típico juego que a lo mejor si llevaría jugando una hora, no me habría invitado a seguir. Me está gustando, pero estoy de acuerdo con lo que dijiste tú. No ha sabido rematarlo y es un poco la pena porque podía haber sido un juego redondo. Tiene todas las capacidades, tiene la música, el arte y las dinámicas no están nada mal, pero no ha sabido acabarlo, no ha sabido engancharme y eso es una opinión mía. A lo mejor hay otra gente que lleva una hora y está deseando seguir con él, pero bueno, es apreciación mía simplemente. Y además vas cogiendo las habilidades poco a poco, al principio el juego es un poco básico y cuando tienes dos, tres habilidades, que es cuando los puzzles empiezan a ser un poco más, ya no complejos, más completos, es cuando el juego se acaba, dices, coño, me he quedado con las ganas de seguir un poco ahora que empezaba esto a coger un poco de ritmo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo lo he dicho, este juego hay que jugarle, sí o sí, de la manera que sea. Tal como dije con Inside, con What Remains of Edith Finch, este juego hay que jugarle de la manera que sea y eso incluye todas las maneras. Sí, aparte de, joder, que es un producto, pues eso, de aquí, del software español que... Un producto patrio. Un producto patrio, sí señor. Y entonces estamos despegando un poquito a la industria, pues habrá que apoyar también este tipo de juegos. Sí, además, esto en una buena ofertilla, pues eso, se quedarán unos 10 eurillos. Yo creo que merece la pena tener este título. Además, es un título que dentro de dos, tres años, te le puedes jugar fácilmente por la duración que tiene y recordarlo. Sí, sí, bueno, pues un poquito más extenderme ya en el análisis, porque además este tipo de juegos sí que es mejor una imagen que mil palabras. Y además, como decía antes, tampoco se puede destripar mucho las mecánicas porque van muy asociadas a lo que te está contando el juego. Así que, con esto concluye mi análisis.